La Land Rover puso a prueba sus vehículos para demostrar su desempeño en diferentes terrenos. Lo mismo en subidas y bajadas, zonas con agua y obstáculos sortearon con éxito cada prueba. El grado de dificultad permitió confirmar que estos vehículos están listos para enfrentar una gran variedad de situaciones y los coloca como una alternativa sumamente atractiva para quienes gustan de recorrer caminos nada sencillos. Todo esto sin dejar de lado el confort y sobre todo la seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!